Te atuve campeón, lo que te está pasando Te atuve campeón, lo que te está pasando Te botaron de tu casa, por no querer trabajar Te botaron de tu casa, por no querer trabajar Patrocir y esta cansada, ya no te puede aguantar Ya tuve campeón, lo que te está pasando Te atuve campeón, lo que te está pasando Te botaron de tu casa, por no querer trabajar Te botaron de tu casa, por no querer trabajar Patrocir y esta cansada, ya no te puede aguantar Ya tuve campeón, lo que te está pasando Ya tuve campeón, lo que te está pasando Que hasta la maleta a ti te están buscando Ya tuve campeón, lo que te está pasando Patrocir y esta cansada, tú la estás matando Ya tuve campeón, lo que te está pasando Oye bien campeón, lo que te está pasando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Oye, que te enamorí, que te está tocando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Y es Luisito Acevedo, quien te está cantando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando ¡Y échalo! Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Por ser tan avaricioso te están llamando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Y ahora yo bailo mi son, sabrosón, y tú estás con tu mamón Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Y yo sigo bien alegre, con Jari, gozando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Por ser tan avaricioso, oye bien, ¿qué está pasando? Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Que ya tú eres campeón, lo que te está pasando Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Que yo sigo con mi rumba, sabrosa y mi mamón Ya tú eres campeón, lo que te está pasando Para gozar de este son que te estoy cantando ¡Ahora! 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 Ya tú ves campeón lo que no está a pasar Yo salí de la pobreza y fue tan fracasando Ya tú ves campeón lo que no está a pasar Que yo me voy para el rincón, para el rincón a gozar Mi amor, tú eres campeón, lo que te está pasando Y te dejo con tus penas porque tú estás fracanzando Tú eres campeón, lo que te está pasando Que ya tú eres campeón, lo que te está pasando Tú eres campeón, lo que te está pasando Oye, bien cosita buena, un consejo yo te estoy mandando Tú eres campeón, lo que te está pasando Campeón, campeón, ¿qué te está pasando? Ya tú eres campeón, ya tú eres campeón